Bueno, arrancamos con, a ver, esto que fue creo que tema de estado provincial, ¿no? Sí, lo es. Lo que sucedió después de esa tormenta que decapitó a nuestro icónico monumento del acceso oeste al cóndor. Así como se escucha, tras una fuerte granizada, el cóndor quedó sin cabeza. Se pensó que lo iba a arreglar Guaymallén, finalmente Sofi se hace cargo patrimonio y museos de la provincia. Tal cual como ustedes lo están relatando y la verdad es que, ¿cuánto se ha hablado del cóndor? ¿Qué iba a pasar? Hasta se habló inclusive de tantas cosas como... De cambiarlo. De cambiarlo, de sacarlo del lugar. Bueno, muchas variables que surgieron en torno a lo que sucedió el 23 de febrero pasado con esta tormenta que ustedes relataban. Pero vamos a escuchar qué decían desde patrimonio. Porque hay novedades que tienen que ver con el cóndor justamente. La principal es que ya se confirmó que se va a restaurar y también nos van a contar allí en qué consiste esa restauración. Cinco meses va a durar la misma y además de que se lo va a declarar como patrimonio. Así que escuchemos la entrevista y enseguida contamos un poco de la historia del cóndor, ícono de Mendoza. Dale. Hoy hemos tenido una reunión con el Consejo Provincial del Patrimonio a través de la cual se... Terminando de desarrollar los detalles que establecen en primer lugar la declaratoria como bien patrimonial de la provincia. Hoy estamos elevando la disposición al gobernador a partir de lo dictaminado por el Consejo del Patrimonio a los fines de que decrete la declaratoria como bien del patrimonio cultural de la provincia del cóndor que no la tenía. En cuanto al derrotero que debía seguir la conservación, restauración e incluso disposición final de esta escultura que data de los años 30, elaborado por un escultor muy importante en la historia de la provincia como Cardona, es justamente a todo el conjunto al que se ha decidido poner en valor y llevar adelante los trabajos de restauración. ¿Va a quedar totalmente igual? ¿No va a tener ningún cambio? En principio se va a mantener la imagen exactamente igual, se van a recuperar los colores originales y sobre todo demanda un trabajo de consolidación estructural dado que, como te digo, es un elemento que no está fabricado, elaborado para estar en el lugar que está, con lo cual vamos a tener que trabajar mucho desde el punto de vista de la ingeniería y la arquitectura para poder garantizar que la restauración se sostenga en el tiempo. ¿Cuánto tiempo les va a demandar y cuántas personas van a trabajar en el lugar? Y entendemos que un especialista y por lo menos dos ayudantes y aproximadamente cinco meses va a durar. Bien, bueno, ahí están todos los datos que hay que saber y cuánto tiempo también va a llevar esta restauración. Claro. Bueno, vamos a repasar un poco de la historia del cóndor que mucho se habló y mucho se repasó inclusive cuando pasa esta tormenta, ¿no? Porque ahí se pone el ojo en el cóndor y sobre todo que alteró a toda la provincia, ¿no? Porque era, es un ícono. Totalmente, de referencia, ¿no? ¿Cuántas veces decimos del cóndor? Totalmente. Totalmente, es como un punto de referencia muy importante para nosotros. Bueno, vamos a contar un poco brevemente la historia. Fue construido por el escultor Juan José Cardona en 1934, mirá de cuándo data. Y el monumento estuvo abandonado hasta 1957, mirá, muchos años estuvo abandonado porque en realidad no se sabía dónde se lo iba a colocar. Bueno, había como varios temas no resueltos en ese momento. Claro, porque en un primer momento, digo, en principio, era la figura esta abstracta del cóndor, ¿no? Que es la que vemos abajo, que sería el soporte de la que conocemos hoy. Totalmente. Esa era la forma original y no estaba destinado para ese lugar. Por eso es lo que decía recién el director de Patrimonio, que en realidad las condiciones en las cuales fue construido no eran para el lugar. Aptas para eso. Claro, porque tal interperie. Demasiado duró, ¿no? Y demasiado resistió justamente porque esta no fue la única tormenta. Mirá, en 1958 recién es colocado en el lugar donde lo conocemos hoy. Que es allí en el acceso este, como bien decías vos, un lugar de referencia para, no solamente para los menos, sino para todos los turistas que llegan a la provincia desde el sector este. En 1977 le dieron forma más concreta y más natural, es decir, ya pasamos de esta base abstracta a lo que hoy conocemos, que es una escultura mucho más real del cóndor en sí misma. Y vamos a continuar en este repaso cronológico porque vamos a irles diciendo acerca de cómo fueron los cambios que sufrió a lo largo de estos años. En 1979 sufrió por primera vez la pérdida de su cabeza. En 1997 fue renovado en su totalidad, que es muy similar a como lo conocemos en el día de hoy. Y en el 2005 fue toda una polémica por los cambios que sufrió, porque lució colores dorado y borrabino. Hubo todo en ese momento una explicación del municipio de Guaymallén por qué se habían elegido estos colores. La verdad es que esto no cayó muy bien, hubo repudio por varios sectores. Y bueno, hasta que finalmente se vuelve al estilo normal, que es el que conocíamos en el 97. Y vamos a, con esto, finalizar de esta cronología acerca del cóndor. En el 2017 se vuelve a esos colores originales del año 97, que es quizás como realmente lo conocemos al cóndor, como su especie. Y en el 2022, bueno, ahí lo vemos decapitado por segunda vez al cóndor, pero esta vez producto de una tormenta, ¿no?, que fue muy fuerte de granizo, que, bueno, afectó a varios sectores de la provincia. Y terminó con la cabeza del cóndor. Inclusive, cuando fuimos, me acuerdo que llegamos, apenas había sucedido la tormenta, la gente se paraba a sacar fotografías de cómo había quedado el cóndor. Y no solamente eso, sino... Bueno, ¿y quién tenía la cabeza del cóndor? Que se llevaron la cabeza. Claro, también la pregunta. Después se llevaron la cabeza, después, bueno, apareció, pero la verdad es que eran trozos muy grandes de la escultura, que era un peligro también porque, bueno, lo que significa y además cómo era su restauración. Se preguntó mucho acerca y se habló mucho de cómo se podía llegar a reconstruir. Y de grandes números también se hablaron con respecto. Bueno, no solamente eso, sino además de si era posible una reconstrucción, porque la estructura en sí no estaba construida para esto. Entonces, bueno, eso fue lo que motivó a toda esta polémica que se generó en torno a la no cabeza del cóndor. Y bueno, finalmente ya se ha llegado a una solución, se va a restaurar. Cinco meses va a durar esa restauración y finalmente vamos a tener nuestro cóndor, que es un ícono. Y es una buena noticia, porque la verdad que ver el monumento de esta manera te deprime. Sí, aparte... Viste, es como que feo, la verdad que no es lindo. Así que buena noticia que llegó esta restauración y como decían, más o menos va a tardar unos cinco meses para poderlo ver ya directamente totalmente restaurado. Gracias, Sofía. A ustedes.